Es martes de emprendedores, de emprendedoras, y también en esta ocasión me da mucho gusto recibir a Delfina Romero Arbizu aquí en el estudio, que conjuga por un lado su función, su carácter como mujer emprendedora, y además como madre de tres preciosuras, mujer lesbiana casada, y que pues nos viene en este marco del martes emprendedor, bueno, y del día del orgullo, pues bienvenida Delfina. Muchas gracias. ¿Cómo empezaste con tu negocio? Pues mira, yo soy maestra. ¿Como tus papás? Exactamente, igual que mis papás, y pues gran parte de la familia, ¿no? Sí. Pero yo siempre cubría doble turno, estuve trabajando en Nogales, y estuve, pues ya cuando me dieron mi cambio para acá, trabajaba en escuelas particulares por la mañana y por la tarde en la escuela de gobierno. Pero cuando ya, pues, estábamos queriendo embarazarnos, pues ya no había tiempo para cubrir el doble turno, se dejaron venir que no era un solo bebé, eran tres bebés. Tres bebés. Tres bebés, eran triates, entonces era más complicado, no había tiempo para nada. Entonces, pues ya dije yo, ¿qué puedo hacer? Otra cosa para un ingreso extra y algo que pudiera hacer en la casa en tiempos libres, que los niños se durmieran o algo. Y fue, a mí siempre me han gustado mis regalos, mis fiestas, cumpleaños, lo que sea de regalo, buscar detalles. O sea, no nada más comprar una blusa, una camiseta o algo, una bolsa. Y buscando esos regalos, yo me encontré con esta posibilidad. Dije, ¿por qué no hacerlo y dedicarme a eso? Entonces... ¿Y tú te dedicas? A ver, platícale a la audiencia qué es lo que haces. Pues yo empecé... Bueno, ahorita les presumo. Yo empecé con lo de las tazas, que es lo más común, ¿no? Que todo el mundo maneja el producto de las tazas. Entonces, sin embargo, pues lo que es la técnica de la sublimación, pues abarca muchas posibilidades, entre ellas camisetas, ropa de bebé, mucha, toda la gama, cobijas y todo. Pero dentro de eso, la gente misma va pidiendo camisetas y eso. Entonces, conforme fue avanzando y me iban pidiendo cosas, pues, diferentes, también compré yo una máquina láser. Entonces, ya empecé también a trabajar en láser. Y así he estado, con diferentes técnicas, sublimación. En el caso de este, pues, son tipo parches. Y pues así, así, conforme me han ido pidiendo, he hecho agendas, he hecho... Lo que me van pidiendo voy buscando para tener la variedad de productos. ¿Cómo te mueves fundamentalmente esa base de redes sociales? Redes sociales, sí, porque hay gente, incluso todavía hoy en la mañana me dicen, ¿y por qué no pones un establecimiento? Y le digo, es muy difícil. O sea, en realidad es muy difícil porque el tiempo con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, es muy complicado, sobre todo porque son tres. A lo mejor si fuera uno, pues lo agarramos y vámonos, ¿no? Pero no hay tiempo, pues, con los tres bebés tienen cinco años ya ahorita, pero ha sido muy complicado. Entonces, pues, no hay tiempo de tener un establecimiento, de atender todo eso que requiere un local, por ejemplo, ¿no? Sí, así es. Bueno, ¿y tu esposa qué se dedica? Maestra también. También es maestra. ¿Y cómo fue el proceso para tener a sus bebés? El proceso fue por medio de una inseminación in vitro porque yo tenía complicaciones de trompas. Entonces, me hicieron un estudio, salió que no tenía complicaciones, entonces, pues, ya me quitaron las trompas y, pues, buscábamos un in vitro. Aquí fue muy complicado en ese tiempo que lo buscamos y tuvimos que ir a Tucson. Y allá fue el proceso de in vitro, ¿no? Y, pues, ya lo del embarazo y todo eso ya fue aquí. Sí. Y la verdad, pues, tener, esperar un bebé, pero que te digan son tres, caramba, qué choque. Sí, sí, fue bastante complicado. Sí, ¿y cómo se organizan? Pues, gracias a ellos hemos tenido mucho apoyo. Pues, mi mamá siempre estuvo ahí también apoyando, pero, pues, sí es mucha ventaja que somos dos mujeres, ¿no? A fin de cuentas nos repartimos las cuestiones de la casa. Los padrinos de los niños también siempre estuvieron al pendiente. O sea, llegaban. Son dos niños y una niña. Dos niños y una niña. Ajá. Y, pues, sí llegaban con sus regalos de caja de pañales, caja de leche, o sea, todo, ¿no? Sí. Gracias a ellos tampoco tuvieron complicaciones de reflujo y otro tipo de leche que es todavía más costoso. Entonces, no, no tuvimos complicaciones con eso, ¿no? Pero todo estuvo bien. Yo te agradezco mucho que aceptes hablar del tema con toda, este, ahora sí que respeto y demás, porque se cuestiona mucho que las parejas homoparentales, ¿es correcto? O lesbomaternales. Lesbomaternales, en este caso, este, puedan crear a unos niños, por todo lo que se piensa puede provocar en el desarrollo de las infancias. Tú, en la experiencia de ustedes, ¿qué nos puedes compartir? Pues, es que los niños, los niños dentro de, como han, este, crecido, nacieron en esto, pues, para ellos es normal. O sea, normal, entre comillas, común, pues, ¿no? O sea, ellos tienen dos mamás y no hay nada, este, diferente, pues, para ellos. Ellos saben y han vivido dentro de esto y para ellos entienden que hay diferentes tipos de familia, que hay gente, hay niños compañeritos de ellos que viven con la abuela, únicamente con la abuela, o que viven solo con el papá. Entonces, para ellos entran de su normalidad, pues, para ellos es lo que hay. La diferencia no, no van más allá. Ellos entienden, por ejemplo, en mi caso, en el caso de mi esposa ya no viven sus papás, pero en mi caso, pues, mi mamá y mi papá, pues, ellos me dicen puro amor. Entonces, me dicen, amor, tú sí tienes mamá y papá. Nosotros tenemos dos mamás y lo dice un Norman, el hermano mayor, porque hay un hermano mayor, y dicen un Norman y los triates, ¿no? Entonces, para ellos es lo que tienen. No hay diferencia. Tampoco hemos tenido, gracias a Dios, complicaciones con, en las escuelas, en las escuelas donde han estado, no hemos tenido complicaciones de discriminación ni nada hacia los niños y hacia nosotros tampoco. Y en la familia, el resto de la familia, digamos, tradicional, ¿cómo se desenvuelve? Normal. Sí, o sea, son niños. Sí, sí. Bueno, vuelvo al tema del emprendedurismo, sí, que es los martes, desde este espacio procuramos dar, pues, eso, un espacio para que se den a conocer emprendedores, emprendedoras, y sobre todo contribuir o procurar contribuir de alguna manera en la reactivación económica como emprendedora. ¿Tú qué le dices a la gente que está pensando en hacer algo? ¿Cuál es tu experiencia? Pues, empezar con poco, porque a veces en este ramo, por ejemplo, que es el diseño gráfico, que normalmente es, pues, es una carrera y muchos de ellos son muy celosos porque dicen, todo el mundo quiere hacer serigrafía o todo el mundo quiere hacer lo que tiene que ver con esto. Y hay gente que se avienta y compra máquinas enormes, grandes, y a lo mejor, sí, de plano, hay gente que sí puede, ¿no? Pero para alguien que va empezando, pues, yo les recomiendo máquinas chicas, por ejemplo, o una inversión baja para poder tener un, a lo mejor en el inicio es muy bajo el, ¿cómo se llama? ¿La inversión? El beneficio, el beneficio económico que vas teniendo, sin embargo, es lento, pero seguro. Te vas aclientando, pues, te vas aclientando y sobre todo, ah, bueno, aquí estamos viendo, aquí estamos viendo una agenda, una muestra, pues, de los trabajos que hace Delfina. Delfina, mi taza de que, mira, la madre patria, vaya que es una, es una. Es un ícono, es una imagen ícono. Sí, pero que además nos refleja la edad. Lo digo por mí. Sí, sí. Que soy más o menos contemporánea de tu mamá. Sí. Bueno, este, ah, mira, este, estas son, estas son las agendas que estamos trabajando para el Bicentenario de Granados. Y, pues, te agradezco mucho el detalle, me trajo Delfina una, una taza muy bonita, dice, los recuerdos alimentan el alma y mi nombre, y está en la foto de mis papás. Este, es que no, no dijimos que somos de Granados. No, no, para presumir. Y de, y de la, y de la pirinola. Mira, es la casa de mis papás. O sea, la casa, no, muchas gracias, que, que, que detallazo, a ver, lo aprecio muchísimo. Bueno, Delfina, ¿cómo te encuentra la gente en, en redes? En mis redes sociales, del, del y sublimados en Facebook y sublimados del y en, en Instagram. En Instagram. Y, ahí tiene, pues, ella muestra todos los productos y, y demás. Y, la verdad es que con entrega muy, muy puntual, ¿eh? Me consta. Me consta. Muchas gracias y mucho éxito, Delfina. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a una pausa, es breve, volvemos.